Bien, ayer habíamos señalado que se había perdido un niño, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del niño? Bueno, el caso es que ya apareció en Los Alcarrizos. Gracias al Todopoderoso Don Pedro. Don Pedro desde Juan Dolio, gracias. Un saco de bendiciones nos envían allá, Don Pedro y familia. Gracias, Juan Dolio. Ay, 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 ay. Giam, déjame introducir el segundo tema para recibir tu llamada. Cierra y vuelve a llamar cuando venga el segundo tema, por favor. Vámonos con el segundo tema, señoras y señores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó este martes estar a favor del pacto migratorio, alegando que el mismo beneficiaría a la República Dominicana, ya que ésta es receptora y emisora de inmigrantes. El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, exhortó al presidente Danilo Medina a no retroceder ante la firma del pacto, ya que éste favorecería, dice él, a la soberanía nacional. Que en ningún momento violenta la soberanía es un pacto que va en beneficio de los migrantes, tanto los que tenemos en el país como los que tenemos fuera. Que no se deje llevar de esos sectores que a diario viven y que todo le huele a violación de soberanía. María Mercedes asegura que aquellos sectores políticos que se oponen al pacto es porque aún no se han detenido a examinar el mismo. Bueno, vámonos con otra también. Tenemos el presidente del PRSC, o sea, el Partido Reformista, Quique Antún. Antún, él expresó este martes que la República Dominicana no resiste a un migrante haitiano más y que de ser firmado el pacto migratorio implicaría la fusión del país. Dice él, el presidente reformista exigió a las grandes naciones del mundo y organismos multilaterales cesar la presión que tienen sobre nuestro país para que se responsabilice del Estado de Haití. No votarán por eso, jamás. Y aunque se apruebe en el Congreso, no lo respetaremos tampoco. Nos declararemos en rebeldía, en rebeldía completa. Es más, yo creo que de hacer eso, el gobierno se coloca en una posición sumamente crítica en términos institucionales para la nación dominicana. Porque ellos juraron respetar a esta nación y juraron juramentarse como presidente gobernar para los dominicanos. Bueno, señoras y señores, Antún Valle reiteró la demanda del gobierno para que inicie la construcción de un muro que regularice la migración haitiana, al mismo tiempo que detenga el tráfico de drogas, contrabando, trata de personas y demás negocios ilícitos. En breves instantes, ¿verdad? La República, el gobierno dominicano estará ratificando, bueno, informando al país si ratifica o no el pacto migratorio. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! Quiero hablar apenas sobre el primer tema, Felipe Vitorino, te hablo de Juan Encarnación, de aquí de Sabana Perdida. Venga, Juan, con su opinión, venga, hombre. Mira, Feli, ese de fifarro que ellos tienen es los viajes que ellos tienen, ¿tú me entiendes? De los viajes que ellos hacen. Vamos a ver, ¿a dónde viajan? ¿Y cuántos viajan? ¿Y quiénes viajan? ¿Tienes idea? Ellos se van para Dubái, Feli, se llevan las sirvientes a todo el mundo, ¿tú me entiendes? Los familiares, en vez de hacerlo semanal, en vez de hacerlo anual, ¿qué diga? Lo hacen mensualmente, ¿tú me entiendes? Y tienen botellas por ahí también, tienen tigres comprados que tienen el país controlado por todos lados, ¿tú me entiendes, Feli? Dios mío, eso es muy fuerte lo que tú dices, ¿eh? Pero es la realidad, Feli, porque ellos tienen el país controlado por todos lados, ¿tú me entiendes? Tú no ves los paros que les pasan sus cheques por abajo a los sindicalistas y ahí se queda todo, ¿tú me entiendes? Cómo no, mi querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias, seguimos. Lo que quieran con el país, Feli. Sí, gracias, querido, gracias, gracias, seguimos, seguimos recibiendo sus llamadas. Wanda, Venancio, dice Maritza de Olio, Maritza de Olio que le ponga los números en pantalla, pero están puestos, Maritza, míralos ahí. Uy, pónselo en amplio, Maritza, pónselo, pónselo para que ella lo vea mejor. Vamos a dar, para los no videntes, vamos a dárselo. Cordy, ponme eso más cerca, el monitor, para yo poder decirle los números en pantalla a la gente. Ahí va Silvania Lima, ahí va a atender al público, al pueblo dominicano, ahí va ella. 809-683-8785, 809-683-8786, sin cargos, gratis, marque el 809, no tiene que poner el 1, nada más tiene que poner 809-200-0037 y, ahí, 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 Gian, vuelve a marcar que no vi tu llamada, y 809-200-0108. Buenas. Buenas, ¿sí es el programa de Victorino? Sí, señor, sí, señor. Sí, queríamos intervenir. Déjame decirle a, querido amigo, a Miguel López, que si me manda mensajes de audio, no puedo escucharlos. Tú ves, porque estás prohibido. Llamen mejor, llamen, llamen al programa. Adelante, querido. Sí, les hablamos del municipio Santo Domingo Norte. Adelante, municipio Santo Domingo Norte. Se habla Manuel Emilio Victorino. Ah, pero somos... Periodista. ¿Somos familia, entonces? Sí. Ah. Sí, sabes que trabajamos con Lóbrea Peña, 12 años. Ay, pero yo desde chiquito te oí a ti mencionar. Sí, sí, exacto. Tú, cuando estaba el Gipre, el arroz en San Cristóbal, y esa gente. Pero que, tú, sí, yo siempre en la radio, Manuel Emilio Victorino y yo. Sí, sí, está mintiendo cuando la huelga de Virtudes salga en los tres días. Sí, sí. En el capotillo. Oh, querido, querido. No cierres la llamada para que Silvania te dé mi número y esté personal y nos... Sí, conversemos. Y nos conectemos y me brinde allá en tu casa un caldo de gallina. Un cicharoncito con... Ay, sí. Y con cazabes. Sí, sí, sí. Y conversemos. Sí, señor, sí, señor. Oye, Victorino, mira, tú sabes que hay mucha gente que no conoce. El contenido del pacto. Sí. Entonces, mira, opinar sobre una cosa que no se conoce, eso resulta muy complicado y complejo. Familia, hágalo breve que tengo a Gian desde esa... Sí, entonces yo considero que debe detallarse más el contenido del pacto para que la gente sepa realmente... Sí. ...qué opinar. ¿Tú entiendes? ¿Cómo no? Sí, yo quiero que tú me des tu número para que entonces... Sí, no cierre. ...alguenemos algunas cosas. No cierre, primo, primo, no cierre para que se lo den ahí. Gian, Gian, dile a Silvania que le dé mi directo al primo, hombre. Gracias, primo. Vámonos con Gian aquí. Gian, adelante. Buenas tardes, Torino. Buenas tardes, País. Voy a referir al primer tema. Entendemos que los gobiernos del PDD se han caracterizado por el disfarro, corrupción y la impunidad. Esto se evidencia en las fortunas y opulencia que presentan los funcionarios, especialmente los del Comité Político y Central del PLD. O sea, que el dinero que se despilfarra, que denuncia el PRM, va a parar a las cuentas de los funcionarios, ¿eh? Claro que sí. La gente era un átomo de camisados, vitorinos, no tenía nada, estaba sin peta. Yo estaba sin peta y con unas grandes mansiones, y así habían alquilado en casuchas. Y esas grandes mansiones y esas cuentas bancarias, ¿es producto del trabajo o del dinero público? Me produjo la corrupción, mi hermano, que es sobre las naciones y sobre el cheque de... Dime un funcionario que se haya enriquecido ilícitamente, mencióname uno, venga. Bueno, míralo ahí, todos los miembros del Comité Político y Central del PLD, no es que nombrales al país, lo saben. Todos los miembros del Comité Político Central del PLD y todos los funcionarios que se han enriquecido con el pueblo. Me voy para la opción B y C. Y además, perdón, mira, se les paga a los partidos de tránsito, se les paga a los ministerios y dándoles elecciones departamentales para que pongan ahí en un bando de botellas. Mira a Miguel Vargas, cargado de botellas en regiones exteriores. Y nada más... En Castillo aparecen dos o tres, que son mis asesores de Miguel Vargas y los que son ingenieros que están en regiones exteriores. Bye, buenas tardes, nos vemos en la noche. Ya, a las once. Ahí, 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 ahí. Ay, Dios mío, lástima que este enriquecimiento ilícito es de todos. Buenas, todos han incurrido en eso. Donjita, buenas. Buenas, buenas, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla José Dironé. Venga, don José. De Santiago. Ay, la ciudad corazón, venga. Un, el ex pelereita. Porque seguía la trayectoria de nuestro líder, el doctor Bosch. Ajá. Pero seguí eso mismo. Es que me engañan una vez, pendejo él, y que me engañan dos, pendejos soy yo. Ya. Oiga, me siento avergüenzado por votar tres veces por esos delincuentes, sin conciencia, salvaje. Debería darle vergüenza cuando hablan de los tres padres de la patria. Ajá. ¿Usted cree que si Juan Pablo Bosch resucitara, haría algo por la República? Agüenta, si me vencés que haga. ¿Lo exilian? Si resucitan, lo exilian de nuevo. Mire, hermano. ¿Lo exilian? Yo creo que no aparece un ser humano ni de otro país que haga lo que dice esta gente. Dios libre y guarde que Sánchez, Duarte y Mella vuelvan a recetar. Cristiano, pero si viene, lo comenten en corrupto también. No, no, en corrupto no. Lo fusilan, criatura. Gracias por su llamada. Porque es un placer, mi hermano. Igualmente, querido. No diga que sea un corrupto, sino que lo fusilan nuevamente. Seguimos. Seguimos recibiendo sus llamadas, amigos televidentes. María Guzmán dice que están colectando el dinero de la campaña del 2020. Hay que esperar ahora el nuevo aumento de la gasolina para poder completar el dinero de la campaña venidera. ¡Buenas! Victorino, discúlpame que no tengo luz y no sé cuál es la trivia. ¿Qué voy a opinar? No, pero espérate. Dejad. Espérate, Ventura. Mira, la trivia es que aquí atribuye el rechazo al pacto migratorio de amplios sectores del país. Pero espérate ahí que Ventura me está llamando aquí por una vía con cargos. No hay problema. Sí, Ventura, dame, venga. Oh, buenas tardes, Juan. Mira, Félix. Ajá. Sí, Félix. Sí, buenas tardes, yo tomo uno. Dale, dale, Ventura, dale. Mira, lo que está pasando, Félix, que ellos le están dando importancia a un tema de Naciones Unidas cuando el país está endeudado por millones de dólares y no le dan... Once millones diarios, once millones diarios, dice. Once millones. ¿En qué ganan esos once millones? ¿Ahora ganan esos once millones? ¿En qué lo gastan? No se sabe. Dice el PRM que en despilfario hay corrupción, aparte de ello. Ajá. Pero, oye, oye cómo es la vaina ahora, Félix. Lo quieren tapar con el Tratado de Naciones Unidas. Usar esto de vía lo que se llama la deuda que se está acumulando todos los días. Ya, ya. Eso que te ha pasado, esa deuda, esa deuda lo va a pagar la juventud del futuro, lo vamos a pagar nosotros, la juventud. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, muchas gracias, Ventura, desde Santiago. Venga, saludos. Saludos. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, Marisa de Olio de Gato. Marisa, espérate, permíteme un paréntesis. Mira, esa persona no tiene luz, pero llamó al programa como quiera para opinar. Tú viste, Marisa, ¿eh? Que aún sin tener energía es fiel, ¿eh? Qué lindo, ¿verdad? Sí, así es. Ay, qué lindo. Dame tu opinión, querida. Mire, don Félix, realmente ese pacto migratorio es totalmente inconstitucional. O sea, es algo en contra de nuestra constitución, atenta en contra de nuestra soberanía, nuestra libertad. Realmente, le voy a decir algo, ese señor de los derechos humanos, aquí parece que no hay otra persona de cinco dedos de frente que realmente se ponga al frente de los famosos derechos humanos, porque ese señor defiende todo lo indefendible. Usted nunca ha visto que él apoya a una persona que le haya pasado algo malo, a una persona decente, que un atacador lo haya... No, él defiende a los delincuentes, él defiende todo lo que es en contra realmente de la población, en contra del bienestar de la población, él lo defiende. Ese señor, lo que deben de sacarlo de ahí, darle una peda de calzón quitado, como diría mi abuela, porque ya está bueno de tanta vagabundería de ese señor. Ese pacto migratorio, nosotros vamos a armar otro 24 de abril, si realmente este gobierno se atreve a decir que sí a este pacto. Gracias. Y lo digo que sí, que vamos para la calle. Marisa. Vamos para la calle, porque nuestra soberanía nadie nos la va a pisotear. Gracias, Marisa, muchas gracias. Gracias, Andrés Pichardo. Adelante, Andrés. Sí, buenas tardes. Venga con su opinión, venga. Buenas tardes, Felipe. Quiero opinar con relación a la posición que algunas personas que se ven que son peregrinistas están diciendo. Sí. Por ejemplo, el anterior que habló, dijo que él era bochista y que él respetó mucho al doctor Juan Bosch. Eso nos va con un buen mentiroso. No hay un solo peregrinista que se haya formado que le haya dicho doctor a Juan Bosch. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es que la corrupción que están diciendo, principalmente el presidente del PRD, vendilgándole al PRD, porque son unos olvidadizos y no ven su hija en su ojo y quieren ver la paeta en el ojo ajeno. Sí. Oíste bien, se le olvidó Rafa Santos, se le olvidó Pepe Goico, se le olvidó Guido Gómez, se le olvidaron todos. Y el mismo Hipólito se le olvidó cuando declaró una casa ahí en San Cristóbal, 6 millones y costaba 400. Es increíble, pero oye bien, el asunto es que no tiene de dónde cortar. La oposición es chiquita y cada día más chiquita. Por eso el PLD se queda. Gracias, Andrés Pichardo. Saludos, buenas. Buenas. San José del Puerto, de Villa Altagracia, el mejor lugar para vivir y para invertir. Luis Rodríguez. Luis, pero esa promo le tiene que pagar. Ah, bien, pasa por mercadeo para que paguen, ¿eh? O esa promo. Bueno, muy bien, mira, la situación migratoria entre República Dominicana y Haití, no podemos firmar nada porque recuérdese que nosotros nos independizamos. Nuestra independencia nacional viene del país vecino y hoy día estamos prácticamente, pacíficamente invadidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién tenemos aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, Victorino. Te habla Custodio de Santo Domingo. ¿Lo es Custodio? Sí. Por ahí que tiene que llamar y no está dejando de llamar por WhatsApp, que te dijo que, te he dicho ya mil veces que por WhatsApp no entran las llamadas, que no me llamen por WhatsApp. Oh, oh. Me confunde el número, Victorino. Venga. Oye una cosa, Victorino. Ya me han hablado como para reclutarme porque si el presidente firma este pacto... El pueblo, el pueblo se va a dedicar, hacerle la vida imposible a los haitianos. Ya no va a tener la libertad de vender en la calle ni nada de eso, porque el pueblo le va a hacer la vida imposible. Y el gobierno va a tener que dedicar recursos para protegerlos a ellos. Cada triciclo va a tener que tener un policía o un guardia para poder vender en la calle. Así que por favor al presidente que no busque la tabela. Ya. Que no busque la tabela. Déjalo ahí, Luis. Vamos a unos mensajes. Buenas tardes. Vamos a unos mensajes. Regresamos con más. Con más. No le cambies. Bien, muchísimas gracias. Ya estamos en el tramo final del programa desde los United States. Nos escribe María Luisa Montero desde Miami. Dile a ese que el PLD no se queda ahí, aunque ellos le saquen cédula a los haitianos para que voten por ellos. Es para afuera que van, dice ella. Es por eso que quieren abrir la frontera y unificar la isla, dice María Luisa. Leemos todo lo que nos llega, ¿eh? Leemos todo. Leemos todo si el tiempo nos da. Raúl Rojas. República está casi quebrada ahorita ni para las bocinas del gobierno ni para los canales de televisión habrá dinero. Luego sabrán cuando no haya nada cómo se harán muchos periodistas bandidos que hay en el país que han querido vender nuestra soberanía. También es lo único que les falta, pero un día saldrán del poder y el pueblo se lo cobrará, dice Raúl Rojas, que está bien enfoconado. Seguimos, seguimos, seguimos leyendo, ¿eh? Seguimos. Desde Dajabón, desde Dajabón, Manuel García dice, muy buen programa. Gracias, Dajabón, por estar presente. Ay, 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 cuánto quisiera yo leer a toda mi gente. Pero es que el tiempo no me da. Víctor Suárez, Tony Piña, eh, Tony Piña apoya el pacto, Tony Piña del Colegio Dominicano de Periodistas. El presidente del PQDC, Elías Huesin Chávez, dice que no es viable el pacto migratorio para nada, porque es la entrega de la identidad y la eliminación definitiva de todo control fronterizo, dice el licenciado Elías Huesin. Bueno, la gente por WhatsApp, no entran las llamadas por WhatsApp. Recuerden, los amigos televidentes, sigo, sigo, Miguelina, Miguelina desde San Francisco de Macorís. Nos envía un mensaje. Dios, patria y libertad. Buenas, buenas. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Martín Beltré de aquí, de Cristo Rey. Adelante. La verdad que nosotros, la verdad que nosotros estamos jodidos aquí con estos bandidos de los derechos humanos. Pues esta gente quiere entregarle todo el país a toda esta gente, sabiendo él, parece que ellos no conocen la historia de nosotros contra esa persona. Sí, sí. Señores, pero estos bandidos, ¿qué es lo que ellos quieren con uno? Que nos echemos nosotros la carga allá, digo que ya por si la tenemos en si va allá. Sí. Pero se va para afuera, ¿sabes? Bueno, muchas. Yo estoy con Kiki Antun, que está en todo legal ahí, porque ya nosotros ya no podemos más. Cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Existe un derroche de parte del Congreso, dice Sandra, es de Pedro Gran. En el sueldo de los funcionarios, sueldo de lujos, mientras que las más pobres con sueldos miserables. Eso del pacto no puede ser, dice ella. Los padres de la patria lucharon por nuestra libertad, ni las iglesias, ni los que comencemos la historia, estamos de acuerdo. Dice desde Pedro Gran, la señora Sandra. Luisa Ponte desde Santiago. Yo lo que creo es que acerca del pacto migratorio, es que es un atentado en contra de la soberanía dominicana, y un artículo de la Constitución dice que la soberanía del Estado es inviolable y que el gobierno no puede aprobar nada que atente en contra de ella. Ya seguimos, seguimos, seguimos. Buenas. Buenas. ¿Buenas? ¿Quién nos habla? Otra vez, escúcheme, que es breve, pero es Diloné otra vez. No le voy a dar respuesta al señor que estaba por falta de ética. Pero sí le quería añadir algo, que en el único gobierno que se acepta, que vean quemar la bandera, otro y otro país, ¿usted cree que si uno va y lo hace en Haití, no lo queman con todo? Gracias por su llamada, Diloné. Darío Montaño, destino del despilfarro, pago innecesario a comunicadores televisivos y radiales, nepotismo, también se va al despilfarro. E instituciones como Inés, predice Darío Montaño, dice que Quique Antún debe respetar cualquier decisión del Congreso, otro destino del despilfarro. Bueno, me lo repitió lo de los pagos, eso, innecesarios. Gracias, Darío, gracias, gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. Ramona dice que todos son unos sinvergüenza. Ay, 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 la gente opinando, la gente opinando. Aquí están todos ellos esperando las cuatro, porque supuestamente a las cuatro es que el gobierno va a dar su opinión en cuanto a lo del tema migratorio. Buenas, El Pacto, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Estoy llamando desde Santiago de los Caballeros. La ciudad, corazón, venga. Eso de 11 millones de dólares, yo considero que ese es un número muy alto. Parece que la gente en este país le ha pedido el respeto a los números, porque 11 millones de dólares diarios, es demasiado dinero en el mes. El PRM está constituido por personas que vienen de grupos, que comienzan a crear las condiciones para, si alcanzan el poder, después justificarle al país que no pudieron hacer nada, porque supuestamente el PDG ha acabado con todo. Entonces nada más dicen que fulano roba, pero no mencionan nombre. Como ciudadanos tienen derecho a presentar un expediente acusatorio, porque nadie dice, fulano se robó tanto y tengo la prueba. ¿Cómo no? Jefe, a las 11 siga. Sebastián Solís, gracias por opinar, pero se me fue el tiempo. ¿Eh? Ah, no. Ah, pues seguimos lo que entra en la posición del gobierno. No le felicito por su excelente programa, dice Sebastián Solís, con relación al primer tema, creemos que la poca información a tiempo hace que la mayoría de la población rechace esas pretensiones del gobierno. Gracias, gracias. Seguimos recibiendo sus llamadas, porque viene el tema, estamos esperando al gobierno, ¿verdad? La postura oficial del gobierno, que estaba prometida para las cuatro, ya van a... Ah, pero falta todavía mucho. Falta todavía para las cuatro, y entonces vamos a estar recibiendo su opinión. O sea que el programa sigue, Lucy Espinalde de Santiago, nos van a anexar, Danilo reencarnó en Pedro Santana, esto es refiriéndose al pacto migratorio. Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores, 809-683-8185, vamos a poner en pantalla todavía, ¿qué fue? Ahora sí nos vamos. Ah, bueno. Ah, bueno. Me dice que sí. Bye, bye. Nos regresamos en breve. Chau.